Bien, y mientras tanto, en horas de la madrugada, alarma provocó un incendio que destruyó un departamento en la comuna de Las Condes. Danilo, testigo, Danilo Díaz fue testigo de esta emergencia que obligó incluso a evacuar a los vecinos de este edificio. Danilo, buenos días. Exactamente, Karim, Victoria, muy buenos días. Evacuaron a toda la gente del edificio ubicado en el sector de Las Condes, específicamente en la intersección de Avenida Cristóbal Colón con Alcántara. Hasta ahí llegaron ocho compañías de bomberos, aproximadamente 100 voluntarios, para así socagar las llamas que atentaban en el piso 8 de este edificio que ya vemos en imágenes. Ahí vivía una madre y su hijo que a eso de las 4 de la madrugada se comienzan a percatar de esta situación. Los demás vecinos también, debido a que bomberos al llegar al lugar da la alarma y comienzan a evacuar a cada una de las personas que vivía en este edificio. Lo lamentable y también lo que alarmó a todos los vecinos fue que había mucha gente de tercera edad, por lo cual se hacía esta evacuación un poco más lenta. Ellos también estaban preocupados por todo lo que sucedía, ya que no les dieron mayor antecedentes de lo que estaba sucediendo en el edificio. Lo que vemos en imágenes fue una de los vecinos que se encontraba en este edificio, en el octavo piso específicamente, que tuvo que ser evacuado por el balcón. Un vecino la arrancó de su edificio, de su departamento y así pudo salvarse. Ella, ¿qué es lo que dijo? Que en él aún se encontraba su hijo, de ser un joven de casi 25 años al parecer. Ya podemos ver en imágenes, estas son imágenes de algunos cazanoticios que nos otorgaron en horas de esta madrugada todo lo que sucedió. En eso también gente todavía no se percataba de lo que pasaba, incluso estaban compartiendo en los demás balcones. Y esta alarma, al final de cuentas, cuando llegan bomberos, se hace un poco más rápida, acelerada, para que toda la gente baje del sector y se quede en la calle Alcántara. Ellos estaban muy atemorizados, según las primeras hipótesis, y lo que sintieron fue una fuerte explosión dentro de este departamento. Incluso otros dijeron que en este mismo departamento había fiestas que se realizaban a menudo en él, por lo cual se puede presumir también que la irresponsabilidad del joven que vivía en este edificio sea la principal causa de este incendio, que en definitiva terminó consumiendo en su totalidad este edificio, específicamente el piso octavo de la calle Alcántara con avenida Cristóbal Colón. Pudimos hablar con los testigos, con gente que estaba muy afectada en el lugar, aparte de las declaraciones de bomberos, que nos dio mayores detalles del porqué de toda esta situación. Los invito a revisar parte de sus declaraciones. Estábamos durmiendo y yo empecé a sentir gritos, pensé que alguien se había caído. Y de repente fui donde mi vecina y del edificio del frente nos empezaron a gritar que saliéramos porque dos pisos más arriba había un incendio y había llama, que había que salir ya. Me acercé al balcón y estaba incendiándose el departamento al lado y había una persona en el balcón que ayudamos a pasar por el balcón a mi departamento. Y estaba desesperada porque el hijo estaba adentro. Según la emergencia afectó un departamento de un edificio de 14 pisos. El fuego se concentró en el octavo piso. Este departamento presenta daños parciales. Pudimos evacuar oportunamente a todos los moradores del edificio. Sin embargo, tenemos la presencia de tres civiles lesionados, ubicados en el piso donde se produjo la emergencia. Uno de ellos presenta cortes y los otros dos problemas respiratorios producto del humo. El fuego se pudo controlar mediante el uso de la red húmeda del edificio, la cual funcionó perfectamente.